Ok, ok, sale Ahí quedamos pariente, ahí quedamos, sale pues Iniciando en esta noche por acá Diferencia Cierreña con ustedes Por acá con la música, claro que sí, pues por acá Asistiendo por acá A ver, por algo, sale Ánimo viejo, están totalmente invitados amigos Diferencia Cierreña con Pachayo Jálese pariente, dice En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdas las esperanzas, debes ser tus calchetitos Desde que te conocí, te quise más que a mi vida Y mi corazón te dijo que te dan la consentida No quisiera ser el sol por entrar por tu ventana Y como suena pariente Para darte un besito lucero de la mañana Y sale compadre, la noche apenas se empieza Así que hay que cooperar en esta noche Ánimo Vamos a ver con mucho gusto, pariente, sale Con él se llama con Pachayo, la trigueña hermosa viejo Jálese pariente, dice Pura disco móvil, ay viejo Trigueña hermosa mi corazón Se encuentra triste Porque no sabe si en algún día Le corresponda Yo te aseguro Con la esperanza, trigueña hermosa No hayas otro hombre Que te quiera, trigueñita, como yo Con la esperanza, trigueña hermosa Yo te he querido Con la esperanza, trigueña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos Hemos pasado Con la esperanza, trigueña hermosa Con la esperanza que algún día los premiará Vamos a ver con mucho gusto, claro que así pues Hacemos la invitación para todos, hay que ponernos en el ambiente Hay que cooperar en esa noble causa Estamos para servirles, aquí estamos Diferencias y reina con mucho gusto Se llaman los arroyos, los parientes dicen más o menos así como Y arriba el rancho viejo, mochileado y pariente Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando Si me sale el cancionero me la pasaría llorando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Dices que me quieren mucho no lo andes manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Ok quedamos, ahí quedamos iniciando por acá Iniciando por ahí Primera intervención, Diferencias y reina con mucho gusto